Cabe la duda, ¿si te equivocas hay cachetada o qué onda? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo lo sabes de esa joya oculta? No había wifi, no había... O sea, el internet era... ¿Desconectabas el teléfono de tu casa? No. Ahí me tocó un video. El video que venía un coche bajando una carretera. Guau, no sabes qué juego, pero nivel que de repente... O sea, no lo pude dejar. Un padecimiento mental que haya existido no solo en los videojuegos, sino en todos los medios. Eh, peleas entre hermanos. Era una joyaza. Muy bien, pues aquí tenemos las recomendaciones de los veteranos. Entonces, como yo estaba muy chiquito. Estaba muy chiquito. Dijiste el coro de Halo y te apuesto a que todos los que estamos en este cuarto... Lo hicimos. Yo creo que ya me la sé toda. La traición, hermano, la traición. No te dejes llevar por la cara de inocencia. Bueno, también porque ya llegas a las llamas, ¿no? Y tú te quedabas viendo así y de repente era el Junker. Eso sí, está muy chiquito. No han escuchado su ringtone, ¿verdad? De Final Fantasy 1, ¿verdad? Bueno, ok.